qué interesante fíjense carga rápida de 68 watts y inalámbrica de 15 watts lo cual en gama media entrada es bastante bueno pantalla con tasa de refresco 120 hertz además es una pantalla amoled una cámara principal de 108 megapíxeles además extensión de ram de hasta 16 gigabytes 8 que vienen ya por así decirlo física y 8 que se pueden tomar prestadas temporalmente de la rom que entre otras cosas miren este numerito la rom tiene 256 o sea bastante campo para hacer de todo un procesador muy conocido el hilio g 99 de 6 nanómetros media tech sabemos que hace un muy buen trabajo entonces realmente nos encanta que estén ahí presentes y algo para los amantes de consumir contenidos en el smartphone speakers o altavoces dobles lo cual nos encanta bluetooth y por eso vamos a estar probando el note 30 pro que pinta muy bien con sonido de jbl y vemos que que también soporta un muy buen sonido de magas y bueno y ahora uno de esos sonidos que casi todos los vídeos les gusta y es el de plástico cuando se va a desempacar un nuevo es marco y vamos a ver qué hay dentro de la caja que es una caja bastante particular que se abre de esta forma o sea descompuesta aquí tenemos un pedazo que sale viene el cargador inalámbrico de 15 watts incluido y aquí tenemos efectivamente la caja del note 30 pro entonces la vamos a poner acá mientras tanto para ir viendo qué hay dentro el producto en primerísimo primer protagonista aquí está aquí aparece con sus tres cámaras y dentro podemos ver la tradicional documentación vamos a ver si incluye también el bumper bueno acá vidrio tenclado con las instrucciones para hacer la respectiva instalación el bumper que a todos nos gusta tener marranito o adaptador de carga de 68 watts el cual es buenísimo para esta gama y el cable de USB A a USB C esos son los contenidos de la caja fíjense aquí no hay nada más para que después no me escriban y me digan ay es que yo levanté esa parte negra y había unos audífonos no, no hay audífonos les cuento de una vez para que no existan dudas y aquí está precisamente hermoso nuestro note 30 pro con el set de cámaras supremamente interesante y vistoso próximamente les contaremos cómo nos va nos vamos a ver ¡Gracias!